Olimatio 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 Se ha de acabar, si no es lo más molesto, ay muriendo se ha de acabar Ay, después de mi cuerpo ha muerto, ay nadie más se ha de acordar Ay, después de mi cuerpo ha muerto, ay nadie más se ha de acordar Ay, mi contento y mi perna, ay ni mi moza de llorar Ay, mi cuerpo, ay ni mi mamá, ay ni mi moza de llorar Ay, desplazacé, al Alemania, me devuelvan El pasado me he de enterar, el mañana me de morir, el pasado me he de enterar Ay, en medio de cuatro tablas, ay solitarme, amé de acá Ay, en medio de cuatro tablas, ay solitarme, amé de acá Ay, me doing limbo, amé a enseñar, ay, supra muy ganar Aquí predominan apellidos como Rechón, Tinto, Sandoval, muy característicos en el sector Santa Marta. Gente muy trabajadora y colaboradora también. Gracias a Don Segundo Lechón por su colaboración, predisposición y sobre todo por mantener nuestro San Juanito. Las mujeres, con sus mejores trajes, alado de los gallos delgado, es el símbolo más representativo de la gente. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos y fuentes de aplauso del sector Santa Marta! ¡Bien parado! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!